Yo sé que te preguntan en tus momentos de tristeza ¿Por qué razón no estoy ahí dándote fuerza? ¿Qué sucedió para que yo no te merezca? Lo siento mucho, no imaginaba Que mi presencia en ti determinará Tan importante yo, tan influyente yo Para ayudarte a ti a ser quien quieras amor Me puse en marcha, ya estoy en camino No sé cuánto tardaré para estar contigo Yo no podré recuperar el tiempo perdido Pero lo compensaré yo siempre a tu ladito Espérame que en marcha voy No pararé, yo seguiré Hasta llegar junto a ti mi amor Y continuar la vida a los dos La vida a los dos Amor Gracias por ver el video